¿Qué es la gente pudiente? Ahí se sobrecargaba el metro cuadrado de un costo sobre costo y se transfería a las zonas donde necesitaban tener eso. ¿Y eso con qué propósito? Para que el costo caro del terreno se subsanara, se acercara a los trabajadores, porque si lo dejamos nomás a las leyes de mercado, los trabajadores cada vez están llegándose más lejos. Entonces, de esta forma, esta transferencia potencialidad nos permite acercar al trabajador que llegue, si es posible, a pie o en bicicleta, que sería lo ideal. Y ese es el sentido inicial que estamos dando a todos los desarrollos que estamos planeando para el Tren Maya. Incluyendo otra cosa que es fundamental, dejando a los dueños originales de la tierra asociados con nosotros. Nosotros no estamos llegando a comprar, estamos llegando a asociarnos con los locales, con los que ponen la tierra. Es decir, ¿estás de acuerdo? Entonces hagamos una sociedad, hagamos un fideicomiso y tú vas a recibir dos fuentes de ingreso, rentas o por rentas o por participación. Y así sean indígenas, choles, indígenas mayas, campesinos, regiones inmigrados, particulares de clase media, lo que sea, todos se quedan con nosotros en los desarrollos. ¿Por qué? Porque lo que existe es incorporar, no desplazar, no hacerlo con lo que siempre ha sido, que llega uno a comprar y los pobres trabajadores se van lejísimos, ya rato llegan a trabajar aquí mismo, pero ya viviendo a dos horas de distancia. Es lo que no queremos.